...la espabella de grande... ...sí... ¡Ay, qué cofato! ¡Mirá qué cofato! ¡Ay, patrón! ¡Mirá bien! ¡Gracias! 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 ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Gracias! 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 No le toque la gana. 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 No, no. Y no, usted tiene que sentirme hambre. Y no, usted tiene que sentirme hambre. Donde que lo tiene mucho malo de tu boca. No le toque la gana. No le toque la gana. ¿No? No le toque la gana. ¿Ahora? Que te da gana la gana. Ay no, pero yo digo que no la hagas, la hagas, la hagas. Nosotros podemos montar consigo el café, ¿no? Y una mía acá, ¿no? ¿Qué tal el bobo? No se lo quite, no. ¿A qué le va a gustar? Dale, bobo. Porque es que, es que... Se te ha chupando... Se te hace con mucha bajidad, ahí, dale. Ay, mira la camiseta, suelta, a verlo. Vale. Ay, mira. Ay, mira la camiseta. Claro que bueno. Ya, mira. Y, mira, está exact. No puedo verlo. No puedo verlo. Sí. Te lo, la, la, la. Aquí, te lo, la. Tema. Tiramos. ¿Cómo te gustó anoche? ¿Lloró? ¿Lloró mucho? Sí, lloró. ¿Se despertó cuando no se me? No. Cada dos horas. ¿Cómo te gustó anoche? Sí, se tiró en el chat. ¿Quién sale? No, no, no. Yo quisiera que de ahí. Sube la puta y eso. Sácalo el bobo. Sácalo el bobo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.